¿Cómo están? Yo soy Jorge Andrés Martínez Chapa y aquí está mi abuela, Yolanda. Hola, mucho gusto. Ella nació en el 38 y nos va a contar cómo vivió el país en la economía, o sea, las crisis que sufrió durante los 70, 80 y 90. Pues, oye abuela. Manda. A ti te ha tocado vivir muchas crisis, pero... Muchas. Menciona una de las crisis que pasaron con Luis Echeverría y con José Luis Portillo. ¿José López Portillo? Sí. Bueno, pues sí. En efecto, sí hubo crisis y se sintió bastante en la economía, o sea, en los bolsillos de todos los mexicanos. Porque, por una sencilla razón, o sea, no había dinero. Y yo recuerdo, yo recuerdo que en ese tiempo muchas personas tuvieron que sacar a sus hijos de los colegios particulares, porque ya no tenían con qué pagar esas colegiaturas tan altas. Y entonces se fueron a las escuelas públicas, pero todo precisamente por el valor adquisitivo, por las devaluaciones de las monedas, de la moneda, y por las crisis económicas, por las cuales ha pasado el país, que han sido muchísimas. Pero yo sí recuerdo muy bien que eran tiempos muy difíciles en los cuales tenía uno que hacer maravillas con lo que ganaba tu esposo, para poder distribuir y hacer rendir el dinero. No había vacaciones. No había vacaciones, porque las vacaciones pues costaban, ¿verdad? Entonces, cuando mucho íbamos el mismo día a Laredo o a Macalén y regresabas el mismo día, pero todo por lo mismo. Todo por lo mismo, por la economía y devaluación y lo que quieras y gustes. Entonces, pero sí se sintió, sí se sintió. Y entonces, pues muchas personas también decidimos empezar a trabajar también nosotros, ¿verdad? Empezar a trabajar para que ya entrando dos sueldos, yo voy a hablar por lo que a mí respecta, no en general, porque si esto es un testimonio, tengo que dar un testimonio de lo que a mí me sucedió durante ese tiempo, que fue muy difícil. Y sin embargo, pues sales adelante, sales adelante, pero sí con muchos sacrificios. Y en vez de tener un solo sueldo que entre en la familia, pues procuras que haya más, más entradas para poder darles una mejor calidad de vida a tu familia, a tus hijos. En el caso de nosotros, pues cinco hijos, ¿verdad? Entonces cinco hijos para educarlos, para vestirlos, y pues no era tan fácil. Y darles las comodidades básicas que había que darles. Y después de López Portillo, entró Miguel de la Madrid. Después de López Portillo, entró Miguel de la Madrid. Sí. Pero, pues bueno, no, no, el país no avanzó tanto en ese tiempo. Luego fue cuando el temblor en México, que se solidarizó mucho toda la ciudadanía. Eso, eso fue un pasaje muy triste de la historia. Murió mucha gente. Yo creo que no había una sola familia aquí en Monterrey que no tuviese un conocido o un familiar o alguien en el cual quedó allá en México en ese temblor tan terrible. Entonces, pues, este, han sido tiempos mucho, 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 muy difíciles. Y siempre, yo creo que esto no es nada más en particular, sino que, yo creo que todas las personas piensan lo mismo. Que cuando se presenta una crisis, consideras que ya es lo peor que pudo haber sucedido. Y en realidad, así es, porque hay que pasarla, superarla, etcétera. Pero, cuando, cuando se tiene trabajo, o si yo pierdo es el trabajo, porque en ese tiempo se cerraron muchas empresas. Muchas empresas, y al cerrar las empresas, se pierden fuentes de trabajo. Entonces, tienes que usar la creatividad o, de una u otra forma, emprender para poder tú también ser productivo. O tener dos o tres trabajos. Y esa fue la solución. Pero, después de la salida de Salinas, entró Ernesto Zedilla en diciembre de 1994. Y ahí fue cuando sucedió otra crisis económica. Bueno, ahí influyeron otros factores también, otros factores. Hubo asesinato político, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso, este, definitivamente influyó. Influyó también para que sucediese lo que se presentó. Y otra vez, a batallar. Y a apretarte el cinturón. Y, pues, a comer en tu casa. Y olvídate de las idas a cenar fuera, porque, pues, te rendía mejor si tú preparabas comidas en tu casa. Entonces, es típico. Es típico. Con cada crisis se presenta una y otra vez, y otra vez. Unas más fuertes que otras. Porque ahí sí considero que tengo un poquito de autoridad para dar mi opinión. Porque, como tengo 76 años, a través de todos estos años, no una ni dos. Muchas crisis. Muchísimas que me han tocado. Y, sin embargo, aquí estamos. Hemos salido adelante. Bendito Dios. Bueno, abuela, pues, muchas gracias por haber dedicado tu tiempo. Fue un honor. Fue un placer para mí. Igual, gracias. Gracias.